Amigos de GH Televisión, nos encontramos en la cabecera del puente de Cangrejos, que dentro de unos minutos será desmantelado para iniciar la construcción de este nuevo puente, que podría tardar aproximadamente ocho meses para que los vehículos pudieran cruzar nuevamente por este lugar. Se acaba de cerrar el paso del puente en este instante. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Basilio González, director regional de Obras Públicas. Para todos los puertoplateños, yo diría que para el mundo, llegó la hora cero. Hoy inician los trabajos del puente de Cangrejos. Es una situación que nos pasó en abril. Sabemos que va a haber trauma, sabemos que va a haber inconformidad, pero en definitiva este es un puente que desde los años 30 está construido. No fue diseñado para las cargas que hoy día están demandando los nuevos tiempos. En cuanto al tránsito peatonal y el tiempo que se supone estaría trabajando, el ensamblado y colocación del siguiente puente. Bueno, en cuanto al tránsito peatonal, de momento, de momento vamos a dejar esa carretera, ustedes ven, ese espacio donde la gente podrá pasar sin ninguna dificultad. Es lógico, dentro de las posibilidades que tenemos, tendremos unos botecitos con un atracadero, pero ya eso será más adelante, ya que vamos a seguir usando este que tenemos, mientras vamos ya levantando lo que es el asfalto, la capa de asfalto, que es bastante gruesa, más las cadenas, más el hormigón que corresponde al tablero en sí, ya que este puente, aunque es una estructura reticular, pero su tablero es una combinación de acero y hormigón. El tiempo que tenemos para el desmantelamiento del puente, lo tenemos planificado en función de tres meses, pero eso no significa que la construcción estará paralizada mientras estemos trabajando en lo que es la parte del desalme del puente, ya que pensamos dentro de las posibles, de todas las posibilidades que hemos tenido, hemos buscado la más viable y es levantar el puente y rodarlo hacia una de las partes de los extremos de la carretera. Todo lo que tiene que ver con las vigas de acero se trabajan en talleres, hay un taller en Santiago y otro en Santo Domingo que son los que están trabajando con lo que es esa parte. ¿De siete a ocho meses estaría ya finalizando estos trabajos? Definitivamente los mantenemos y déjenme decir una cosa, todos los trabajos, todos los trabajos que se están haciendo aquí, toda la planificación que hemos venido haciendo, ha sido por disposición del presidente Luis Abinader, que en ningún momento no ha dejado solos. De acuerdo a las declaraciones del ingeniero Basilio González, director regional de Obras Públicas, este plazo peatonal va a permanecer por aproximadamente tres meses para facilitarle a los peatones el cruce de todas esas personas que viven tanto en el área de Cangrejo como en Montellano. Aunque todavía no se ve la grúa desmantelando el puente, los militares adscritos al Ministerio de Obras Públicas acaban de cerrar el puente para los vehículos. Quedará el paso disponible para los pasajeros. Este ha sido un reportaje desde el Puente de Cangrejos para GH Televisión de Félix Corona.